La monjita castaña es un ave paseriforme de la familia americana de los tiránidos. Es endémica de Argentina, con algún ejemplar vagante en países limítrofes. Habita estepas y matorrales bajos dispersos, con arbustos del género chukiraga, larrea y condalia. Se reproduce en el centro y norte de la Patagonia, habitando las ecoregiones del monte y estepa patagónica durante la época reproductiva, migrando a las poblaciones más australes al espinal y parte del pastizal pampeano con la llegada de los fríos. Se alimenta de insectos y sus larvas, incluyendo ocasionalmente pequeños reptiles, como las lagartijas. Andan en parejas o en grupos de hasta 5 individuos cuando se reproducen, formando bandadas de hasta 20 a 30 ejemplares durante el invierno. Es de hábitos bastante terrícolas. A menudo posa sobre las ramas de los arbustos bajos, desde los que observa a potenciales presas desde lo alto antes de descender al suelo. Realiza cortas y veloces carreras, con la cabeza erguida, abriendo y cerrando la cola constantemente. Se conoce poco sobre su reproducción, que acontece entre septiembre y marzo. Durante el cortejo los machos exhiben haciendo vuelos hacia arriba, para luego descender haciendo un cascabeleo metálico con las alas. El nido tiene forma de copa y lo hacen con ramitas y pastos, forrando su interior con plumas, ubicándolo en la base de un arbusto. Es una especie poco común, aunque en ciertos puntos es todavía frecuente. Hace más de un siglo su población era más abundante. Sufre de la degradación del ambiente por el sobrepastoreo del ganado, principalmente el ovino. También de la eliminación del monte nativo para dar práctica a la ganadería, y en menor medida a los cultivos. A pesar de lo antes mencionado, se considera que su estado de conservación es de preocupación menor. Gracias por ver el video.